Aleluya Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Siéntale a tu lado Caminando Caminando Mírale por fe Cerca de ti Muchos ciegos hay Porque no le ves Ciegos de ceguera espiritual Mírale por fe Mírale por fe Mírale por fe Te alabo Señor, te alabo Señor, con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor, con mis labios y mi vida, te alabo Señor, te alabo Señor, con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, te alabo bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo Señor. Desciende, desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende que mi alma, tiene sed de tu amor. Desciende, desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende que espero mi salvador, tu bendición. Desciende, desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende que mi alma, tiene sed de tu amor. Desciende, desciende, desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende que espero mi salvador, tu bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Desciende, desciende, desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende que mi alma, tiene sed de tu amor. Desciende, 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 desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende ahora, llena mi corazón. Desciende, 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 desciende que mi alma, tiene sed de tu amor. Desciende, 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 desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende ahora, llena mi corazón. Desciende, 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 desciende que mi alma, tiene sed de tu amor. Desciende, 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 desciende ahora, llena mi corazón, desciende, desciende que espero mi salvador. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Llena. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Llena nuestros corazones, Santo Espíritu Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo Gracias Cristo, levantemos nuestras manos en señal de gratitud Gracias Cristo, gracias Cristo Santo Espíritu, Santo Espíritu Santo Espíritu, Santo Espíritu Llena nuestros corazones Aleluya No quiero seguir igual Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Parme arrastrar Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Para agradarte a ti Mi Salvador Ahora no vivo yo Más Cristo Más Cristo Más Cristo Vive en mí Por eso no No quiero Seguir igual Porque yo he de pagar Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien La 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 Aleluya Alabarte para mí es cosa grande, adorarte para mí es algo grande. Alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Oh alma mía, alabarte, oh Dios amado, en espíritu y en verdad. Aleluya Alabarte para mí es como el agua, que si dejo de tomarla me desmayo. Adorarte para mí, oh Dios amado, es el gozo y la alegría de mi vida. Oh alma mía, alabarte, oh Dios amado, en espíritu y en verdad. Aleluya Aleluya Alabarte para mí es algo grande, adorarte para mí es cosa grande. Alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Oh alma mía, alabarte, oh Dios amado, en espíritu y en verdad. Oh alma mía, alabarte para mí es algo grande, adorarte para mí es algo grande, adorarte para mí es algo grande. Alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Oh alma mía, alabarte para mí es algo grande, adorarte para mí es algo grande, adorarte para mí es algo grande. Oh alma mía, alabarte para mí es algo grande, adorarte para mí es algo grande.